jajajaja ahí hace el pepe para este vídeo al parque vamos ahorita vamos grabando todo muchachos otro parque otro parque otro ¡Ah, sí, es que hubo un montón de días! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Metan, es que están cruzados! ¡Uy! ¿Y eso? ¿Para dónde agastamos? ¡Ah, para el mercado! ¡Ah, para el mercado!